Música Bueno Cristian, casi casi se dio a través del triunfo Hola Rodi, que tal, buenas tardes Buenas tardes para la educación Ferrera Veníamos regulando la carrera, tranquilo Y bueno, después Apareció una pequeña fallita Que me hizo perder unas 500 vueltas en el motor Y bueno, lamentablemente me alcanzaron, me pasaron Y bueno, así trabajando En esas condiciones era mejor preservar el motor y sumar puntos Sí, sí, yo lo seguía exigiendo por más que viniera fallando Porque en un principio pensé que era falla de que se había engordado Porque se puso frío Entonces lo traía más a fondo aunque siguiera fallando A ver si se limpiaba un poco Pero después me parece que la falla era de corriente Y porque Empecé a perdonarlo un poco más y el auto volvió a agarrar ritmo otra vez Lo pude volver a seguir a Fernando Así que bueno, agradecerle al equipo Roque Barbay Que trabaja incansablemente para ponernos en la punta Y la verdad que me entrega un auto todas las carreras de primer nivel Así que bueno, hay que seguir trabajando Estamos cerca El segundo puesto igual Buenísimo para nosotros, nos sirve Como vos decís cuando ya vi que no venía nadie atrás Entre romperlo y llegar segundo Por supuesto que es buenísimo para nosotros sumar Después que las dos primeras carreras nos sumamos Así que bueno, creo que nos volvemos a prender ahí en el campeonato Persia se ha escapado un poco Pero bueno, a lo mejor hay que esperar que en alguna carrera tenga mala suerte él y le falle a él Así que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando Y en el Día del Padre, mandarle un gran saludo al maestro y los relatores, don Pedro Castro Díaz Por supuesto, sí, él ha venido conmigo Iban a ir todos mis hermanos a saludarlo a la casa Y no, él se ha venido conmigo a la carrera Así que por supuesto, el segundo puesto es dedicárselo a mi viejo Siempre me acompaña, anda por ahí Y bueno, un saludo a mi mujer y a mi hija Que se quedaron otra vez en casa Así que un saludo también para ellos Gracias Cristian Gracias Rodri Un abrazo Gracias Rodri Gracias Rodri